Irán difundió este domingo un video que muestra el momento en el que se lanzan los misiles balísticos contra el territorio israelí, como parte de la respuesta a la agresión contra su consulado en Damasco, atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria. En el video publicado por la agencia estatal Irna, se ve el lanzamiento de misiles que vuelan sobre el cielo iraní rumbo a Israel. El ataque combinado de Irán contra Israel, perpetrado durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, incluyó 120 misiles balísticos, unos 30 de crucero y más de 170 drones. Esta ofensiva se llevó a cabo en respuesta a la del primero de abril contra el consulado iraní en Siria, atribuido a Israel, que causó la muerte de seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Saeri. Gracias. 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 Gracias.